Tengo algo para contar. A ver, cuente, cuente, no se guarde nada. Es una pregunta, sí. No me guardo nada. Una preguntita. ¿Se viene o no se viene la nueva sede del Consejo Deliberante? Ah, bueno, estaba en proyectos eso, pero no sé en qué habrá quedado finalmente, si consiguieron terreno, si se van a meter, qué sé yo, si van a usurpar. Bueno, vos te acordás que la obra quedó paralizada hace 12 años. Sí. Quedó paralizada, habían empezado a construirla allí en la zona del exmercado de Abasto, pero bueno, después por problemas entre convenios, entre la empresa que había cedido los terrenos y el municipio que estaba el doctor Ramón Mestre, se paralizó la obra y no continuó haciéndose la estructura ni nada. Bueno, la cuestión es que ahora hay mucha probabilidad, Lagi, ¿por qué? Porque este viernes se va a tratar en el Consejo Deliberante justamente la expropiación de esos terrenos y parece que va a haber quórum, parece que sí se va a dar. A partir de eso, si se aprueba, va a comenzar a construirse la nueva sede allí mismo, en los terrenos estos donde también hay unos galpones. ¿Sería barrio Independencia o barrio Observatorio? O sea, pegado al lado del barrio Observatorio, allí a donde estaba la sede que se dejó de construir en el 2008. Pero no es acá en la zona del río, claro, es Cofico sería, Cofico, no Observatorio. Claro, está entre Independencia, sí, me dijeron Independencia, Cofico, Observatorio. O sea, sería allí, pero no sé, Cofico sería, entonces Cofico, yo me confundí. Bajo Cofico puede ser, Bajo Cofico. Barrio Bajo Cofico, bueno, puede ser que yo me haya confundido Lagi con el barrio. Acá lo simplificamos, al lado del río donde estaba el mercado, y chao. Ah, sí, el mercado de abasto, exactamente. Bueno, la cuestión es que habría muchas posibilidades porque este viernes se aprobaría justamente, o por lo menos en comisión, se trataría la expropiación. Y mira, escucha esto, si se aprueba, y luego de que la UTN haga todas las pericias pertinentes al suelo, al estudio del suelo y demás, se tardaría un año y medio en construírsela allí. Claro, bueno, porque hay una estructura allá, hay una estructura allá, que en una época yo recuerdo que había tenido un análisis negativo de la estructura. Habían dicho, sí, que la estructura no estaba en buenas condiciones. No me acuerdo quién lo hizo al estudio de aquel momento, y era por eso que durante la intendencia, creo que del primer mandato, me parece, de Mestre o el mismo Yacomino, habían decidido no construir ahí, porque se había perdido mucho tiempo, se habían oxidado los caños, no sé, las estructuras. ¿Tiene falla en las construcciones o se deterioró? Se deterioró. Ah, es cierto. Se deterioró. Se deterioró. Así es. Me acuerdo que... Así que ahora habría un nuevo estudio. Y otro nuevo estudio, eso está parado allí hace muchos años. Tirar todo y utilizar el terreno. Y claro, pero tirar... Va a salir mucho plata eso. Tirar todo abajo. Es un perdicio eso. A lo mejor se puede recuperar, eso sirve, y el otro análisis que se hizo no es correcto, a lo mejor hacen un análisis a fondo, más este preciso, pero ahí hay una estructura, claro, en un año y medio terminan de hacerlo. Claro, claro. Tienen que completar las paredes, los tabiques, no sé cuánto le faltará a eso. Bueno. Claro, no solo eso, nadie, sino que además, y esto es otra noticia más, que también vendría, si todo sale ok y todo viene viento en popa, también vendría el ferro urbano, que no es un dato menor en la zona. Así que bueno, buenas noticias. Buenas noticias. Porque la estructura está abandonada y tendría al final una utilidad, una utilidad pública que es lo que hacen para expiopiarla a la zona. Bueno, gracias Karina. Volvemos en un ratito. Hay que ver, gracias Karina. Hay que ver si finalmente tenían razón los técnicos que revisaron en aquella oportunidad, que dijeron que la estructura estaba dañada, o tienen razón los técnicos de ahora. ¿Cuál será la diferencia? Yo recuerdo clarito, y creo que hicimos nota acá en el programa, donde decían que la estructura tenía un daño. Me acuerdo hasta nosotros pusimos un ejemplo, creo que yo puse un ejemplo, que una vez había visto cómo en los edificios costeros van cada tanto, los técnicos hacen una perforación con un taladro para ver cómo está la estructura metálica adentro, porque en las zonas costeras se corró el metal por la sal. Entonces hacen todo ese estudio. Y me parece que acá habían hecho algo parecido, para ver cómo estaban los metales adentro del cemento. En aquel momento dio negativo. Es decir, no se puede construir, está en mal estado. Ahora no sé por qué razón se habrá mejorado. Le habrán dado un tratamiento, unas pastillas, algo. O a lo mejor sirvió como excusa para no terminar. Claro, es posible. También que haya servido como excusa para no terminarlo, para seguir pagando alquiler y para iniciar otro edificio en otro lado, tratando, como siempre, ¿no? Bueno, de construir para el país. Sí, sí, sí. Señores... Lo que vale ese terreno, la verdad. Lo que vale, claro, una fortuna. Una fortuna vale eso. Vale una fortuna. Mucha gente... Marrón comercial. En aquel momento, cuando se anunció la construcción ahí del Consejo Deliberante, comenzó a comprar propiedades a muy bajo costo en una zona que estaba desvalorizada del otro lado del río, que había todas construcciones viejas. Hay muchos empresarios que conozco que compraron muchas casas. Y edificios y terrenos y lo que encontraban porque se iba a valorizar con el Consejo Deliberante, después con el Panal, con la Casa de Gobierno, con todo lo que se viene ahí. Bueno, han visto ustedes que hay dos edificios gigantes en la esquina. Así es. Es decir, que eso va dentro de 10 años, va a tener un valor incalculado. Eso y los galpones que están ahí al frente, qué lindo sería. Esos galpones. Reciclar todo eso, ¿no? Me parece que uno de los galpones ya casi tiene dueños. ¿Ah, sí? Me parece. ¡Opa! Me parece, me parece.